¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Uppercut, el día de hoy asignación especial para María del Mar. Hay que hablar del Canelo Álvarez porque al parecer una leyenda del mundo del boxeo le robó la fecha. Sí señor, como lo escucha el Canelo Álvarez podría no pelear el próximo mes de septiembre. El día de hoy también hablar un poquito de lo que se viene en cuanto a la UFC y obviamente es día de pelea. A ver qué pasa con Virgil Ortiz, un muchacho que tiene récord inmaculado y todas por la vía del knockout, pero tiene un rival peligroso el día de hoy. Ya se lo contamos aquí en Uppercut. ¿Qué tal amigos? Bueno, subiendo el telón el día de hoy en Día Viernes de Uppercut y hay que hablar esta semana del mundo del boxe. Vamos a arrancar directamente con lo que sucedió esta semana con el triunfo de Óscar Valdés, quien le gana por la vía del knockout a Jason Vélez. Vélez nunca había sido derrotado por esta vía, por la vía del sueño. Un Óscar Valdés que en cuanto al golpeo se vio contundente. Todavía con alguna que otra falla en cuanto a lo defensivo entraban golpes de Jason Vélez y es la pregunta que nos hacemos porque el próximo rival seguramente va a ser Miguel Alacrán Berchelo, un pleito que se ha ido calentando poquito a poco a fuego lento. Pero Berchelo tiene otra pegada totalmente diferente. Berchelo en las 130 libras. Es un campeón establecido y es un hombre con un poder impresionante para la división porque es grande. Así que a ver qué viene con Óscar Valdés. Yo creo que tiene que cuidar un poquito más en cuanto a la defensa, pero el accionar ofensivo, el golpeo al cuerpo, buscando también derribar a su rival de manera increíble, sobre todo para ver actividad ya en este 2020. Y hablando de un 2020 que pinta para mejorar y mejorar de manera exponencial, voy a hablar de Mike Tyson. Sí, 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 señores, como dice un compadre, Mike Tyson podría ver acción. No, ya no sería podría ver acción como mencionábamos en el pasado. Ahora es una realidad. Verá acción el próximo 12 de septiembre. Pelea de exhibición, ocho asaltos sin careta. Sin careta enfrentando a Roy Jones, otra leyenda del mundo del boxeo. Tyson desde el 2005 que no ve acción a nivel profesional. Pero sí, en cuanto a la exigencia que va a tener en el combate, yo creo que va a ser una exigencia grande porque son dos hombres competitivos, dos hombres con una trayectoria increíble en el mundo del pugilismo. Del lado de Roy Jones, viene muchísimo más activo. 2018, la última vez que peleó, inclusive venía de una racha de victorias, Roy Jones Jr. Así que eso es el próximo 12 de septiembre, donde también Jake Paul va a enfrentar a Nate Robinson, el exjugador de la NBA. Y la pregunta del millón es, ¿le roba la fecha a Saúl El Canelo Álvarez? La del 12 de septiembre. ¿Como 12 de septiembre en día sábado? Sí, totalmente. Totalmente. Yo creo que nadie va a hacer un evento para competir con una figura mediática como lo es Iron Mike. Yo creo que partiendo de ese punto hay que buscar de nuevo en el calendario. Pero recordemos que la independencia mexicana cae entre semana. Entonces podríamos decir también, bueno, pero Canelo puede escoger esa fecha en específica dentro de la semana para ver acción. Total, es un evento sin público. Yo creo que perfectamente lo pueden acomodar. Ahora bien, ¿cuál va a ser el rival? Jader Vianchenko tiene pelea con uno de los hermanos Charlo. Callum Smith parece que quiere más dinero y por eso no se llegó al acuerdo. Saunders se bajó del barco al final del día. Entonces, ¿qué nos queda para Canelo Álvarez? David Lemieux. Yo creo que la gente no lo quiere ver contra David Lemieux. Habían mencionado también otro rival irlandés. A ver qué se viene con Saúl El Canelo Álvarez. Pero sin duda alguna, la pelea que el público quiere ver y que yo creo que puede esperar, sí puede esperar, el público es la pelea contra Gennady Golovkin. ¿Y por qué digo que puede esperar? Porque la gente tiene que estar consciente que una pelea, una trilogía de la magnitud de Canelo Álvarez contra Triple G no se puede llevar a cabo a puerta cerrada. Es un evento que no solamente atrae a todo el mundo del boxeo, sino a aquellos que no son habituales. Así que yo creo que ese combate se está alineando, como andan los rumores por ahí, para el próximo mes de mayo 2021, en donde esperemos, y eso le pedimos a Dios, ya todo esté de cierta normalidad y se pueda llevar a cabo con público. Y hablando de grandes eventos, Chao Time tiró la casa por la ventana, como dicen por ahí, ya dando todo su calendario para lo que resta del año, terminando para el mes de diciembre con Nonito Donel. Pero importante el pleito para el mes de octubre, finalizándolo cuando Yermonta Davis va a enfrentar a Leo Santa Cruz. El combate se va a pactar en 130 libras, pero hay algo también que le agrega picante, que van a estar en disputa. Títulos de 130 y de 135 libras también. La pregunta del millón aquí también es si Yermonta Davis puede dar el peso superpluma, 130 libras. Yo no lo creo. Yo no lo creo y a mí que me lo demuestre en la báscula, pero yo creo que va a llegar un poquito más pesado y eso va a terminar perjudicando a Leo Santa Cruz porque van a llegar seguramente a un acuerdo económico, pero sí un Yermonta Davis mucho más embarnecido, mucho más fuerte para lo que será ese combate. Sin duda alguna un pleito de muchísima acción de los que mencionó Showtime. Yo creo que esta cartelera y la cartelera que tiene a los dos hermanos Charlo como otro Pay Per View son los eventos que más van a sonar. Y el día de hoy, sí, hoy, hoy viernes va a haber acción de nuevo. Virgil Ortiz, un invicto 15-0, 15 victorias por la vía del knockout. Tuvo cuatro peleas en 2019. Actividad para este muchacho que no le había podido dar continuidad por toda la situación del COVID-19. Enfrentando un peleador colombiano como lo es Samuel Vargas. Samuel Vargas tiene una buena cantidad de triunfos, pero ¿qué es importante de este boxeador? Que cuando ha perdido cinco ocasiones, cuatro de ellas han sido contrarrivales de renombre. Hablo de Roll Spence, hablo de Dani García, hablo de Amir Khan. Es decir, que tiene cancha, como dicen por ahí. Tiene trayectoria, tiene colmillo. Y es lo que le hace falta a Virgil Ortiz enfrentar a este tipo de rivales. Un Ortiz que me sorprendió a mí mucho y dije, oye, este muchacho es de verdad. Cuando le ganaba al maestrito Herrera por la vía del knockout, un hombre que nunca había sido derrotado por esa vía. Repito, un muchacho que siempre tiene mucha actividad. Cuatro peleas en 2019 y que va a abrir y subir el telón de lo que es la cartelera Dazón para este año 2020, porque Ryan García sencillamente no quiso pelear a principios de mes porque quería más billete. Hoy fue la ceremonia del pesaje sin problema. 147 para Ortiz, un poquito más abajo para Samuel Vargas, el colombiano. Así que todo listo el día de hoy para lo que va a ser la acción del mundo del boxeo. Seguramente también nos vamos a estar comunicando a través de las redes sociales. Y el día de mañana, el día de mañana también se va a cerrar lo que fue la famosa isla de la UFC, el Jazz Island, ahí en Abu Dhabi, cuando Robert Boucher, que era un ex campeón del peso mediano, enfrente a Darren Till. Un tiro yo creo que bien parejo. Bien parejo. Multaker mucho más, mucho más adaptado a este peso mediano. Ya fue campeón, como lo había mencionado. Ya le ganó en el pasado a hombres como Joel Romero, pero perdió su último combate frente a Desanya. A ver qué se viene en esta batalla. Sin duda alguna, repito, una batalla en donde va a haber candelita, en donde va a haber fuegos artificiales y en donde van a dar un paso al frente para de nuevo optar por ese título del mundo. Título que todavía no se ha oficializado, pero que es casi seguro que se disputa el próximo 19 de septiembre entre la Desanya, cuando se vea las caras frente al invicto Paulo Costa. El ganador de esa batalla posiblemente pueda ganar, puede enfrentar también al ganador de Whitaker y darle en tiro. Así que bueno, eso por el día de hoy. En cuanto a Offercut, mi amiga María del Mar sigue en asignación especial. Yo sé que va a estar el lunes con nosotros, seguramente también con toda la información de lo ocurrido en un fin de semana bien movidito. Como nos gusta todo, que se mueva el mundo del combate. Me despido por el día de hoy. Nos reencontramos el próximo lunes.